Esperemos, nos dicen que esperemos, así que está con personal de salud y luego seguramente se acercará a hablar con nosotros. Toma el micrófono, bueno, a ver si le podemos hacer alguna pregunta a la distancia, vamos a escuchar lo que dice. Bueno, buen día, buen día, buen día a todas, buen día a todos. Gracias por venir, un hermoso día para los argentinos, el comienzo de una nueva etapa, una etapa que nos tiene que seguir teniendo juntos, como estamos ahora en todo el país, comenzando esta vacunación, si alguna fuerza hemos tenido para manejar esta tragedia mundial, ha sido siempre que hemos trabajado todos juntos y en ese sentido, por supuesto, mi agradecimiento a todos, pero particularmente a los trabajadores de la salud. Han trabajado, no igual que siempre, han trabajado mucho más que siempre, mucho más exigente, con mucho más riesgo, y la verdad, han respondido y siguen respondiendo. Esa es una de las razones por la que vamos a empezar ahora la vacunación en todo el país con los que tienen más exposición al riesgo y a su vez que nosotros tenemos más necesidad que ellos nos sigan atendiendo en caso de ser necesario. Esa es la razón por la cual ahora, en breves minutos, enfermeros, kinesiólogos, médicos terapistas, personal de guardia, personal de limpieza, van a ser los que por estar más expuestos van a comenzar esta, vamos a comenzar esta verdadera epopeya que es hacer la campaña de vacunación más grande que se ha hecho en la historia de la Argentina y hacerla simultáneamente y universalmente, es decir, con equidad y con igualdad de derechos y de acceso gratuitamente a todos los argentinos. Bueno, esa es la idea, y bueno, comenzamos, vamos a tener que seguir trabajándonos mucho, vamos a tener que seguir cuidándonos mucho hasta que la vacuna haga efecto, van a pasar unos meses en el sentido comunitario, el efecto individual, por supuesto, mucho más cercano. La vacuna comienza hoy, tenemos que esperar al menos 21 días para la segunda dosis, y se puede hacer la segunda dosis hasta los días 60, 65, es lo indicado. De manera tal que, reitero, iniciamos un hermosísimo día, que como ustedes saben, también hay otra circunstancia muy especial, un tratamiento de una ley que muchos de los que estamos acá hemos trabajado, sobre todo la gente de salud, ha trabajado intensamente para que se concretara esa ley, así que creo que, vuelvo a decir, un buen día para los argentinos y un buen día para seguir confiando en nosotros y confiando en la Argentina, que finalmente es la forma en que estamos construyéndola, y yo digo siempre, devolviendo futuro. La Argentina es un país que, por diversas razones, ha perdido en algunos la esperanza del futuro, y nosotros, nuestra misión es, entre otras cosas, devolverle futuro a la patria. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ministro. Bueno, por ahora no vamos a poder realizarle ninguna pregunta. Hizo referencia, por supuesto, al debate en la Cámara de Senadores de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, y lo que va a ocurrir en algunos minutos nada más en este lugar, que es el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Recordemos que llegaron 300.000 dosis de vacuna a la Argentina, es la primera etapa. Afirmó algo que no estaba claro, cuánto tiempo después tenía que aplicarse la segunda dosis, dijo al menos 23 días, pero hasta 60 días más tarde todavía sigue teniendo efecto la aplicación de la segunda dosis. Pero bueno, vamos a empezar con lo que va a ocurrir ahora, que es la aplicación de la primera dosis. Cinco integrantes del personal de salud de este hospital Posadas serán a los que podamos ver en el momento en que se vacunan, cerca de las 9 y media de la mañana, al mismo...